Esta es una de las dos casillas que se instalaron en el municipio de Salamanca para la consulta de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Está instalada en la zona centro y la otra en la zona sur de la ciudad al lado del DIF. De acuerdo con los supervisores de las casillas, esta consulta tuvo una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos, teniendo según ellos una participación de casi del 50% en esta primera consulta nacional. En el día de ayer tuvimos alrededor de un 70% y el día de hoy todavía es temprano, aperturamos como es a las 8 de la mañana y un poco, pero sí ha habido afluencia, bendito sea Dios, así hay aceptación de la población. Nada más de que lo único que expone la gente de que sí se debería difundir con más anticipación el tipo de consultas que va a ver, o sea, informar más a la población los medios de comunicación, como es el caso de televisión, que es lo que más se escucha aquí y en todos lados, que más llega a la población. Pero no, sí ha habido mucha aceptación, gracias a Dios. A pesar de que en diversos medios de circulación nacional se dio a conocer que esta consulta estaba de alguna manera amañada o arreglada, los supervisores de estas casillas dijeron que no tuvieron ningún conflicto por parte de la población en caso de tener algún reclamo, sino que la participación ciudadana, a pesar de haber sido poca, fue muy buena. Se está manejando con un sistema informático en donde se les pide primero la clave de lector, se ingresa, ese sistema va a rechazar si la persona ya votó. Puede suceder una situación como a lo mejor nos preguntan si de momento se fue el internet o se fue la red y no nos manda que la información de que esa persona votó, después cuando se recupere la señal va a rechazar ese voto y va a decir que esa persona ya votó. Es muy imparcial, se está dando únicamente la boleta, la persona es la que decide, en una parte vienen los pros y los contras de cada una de las opciones y pues la gente es la que ha tomado la decisión de cuál de las opciones considera que es la viable y pues aquí se está respetando en realidad la voluntad de las personas. Los ciudadanos entrevistados aseguraron que este tipo de consultas es muy buena ya que fomenta la participación ciudadana y aseguran que están a favor de que este tipo de consultas se sigan realizando para cualquier tipo de actividad en el país. De hecho yo estuve con mi esposa y sería el número de proceder lo más conveniente para toda la gente que somos usuarios. Del 25 hasta el 28 de octubre estas casillas estarán aperturadas al público en general que quiera venir a emitir su voto. El único requisito trae su credencial de elector para verificar la identidad del votante. Estas casillas estarán abiertas de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde ubicadas en esta zona centro y en el DIF de la colonia Guanajuato. Además para los almantinos que residen en la zona norte del municipio una casilla está instalada en el jardín Lázaro Cárdenas con los mismos horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los invitamos a que participen, asistan. Hasta ahorita tenemos muy buena respuesta por parte de la gente. La gente está contenta porque sabe que por primera ocasión se está ejerciendo la democracia, aunque el licenciado Andrés Manuel todavía no entra en funciones, pero ya desde ahorita el pueblo es quien está tomando la decisión. Entonces es parte de este ejercicio de consulta en donde no solo nos pidieron el voto para el primero de julio, sino que también nos están pidiendo ahora que seamos nosotros los que decidamos qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Con imágenes de Josefina Montesillo, Antonio Barajas en la edición, reportó para TV Libertad y el salmantino Noreima Castillo.